El poderoso inmovil Y ahora si Esa es la nueva rola El nuevo éxito que va a pegar con tubo En la cabina más envidiana papá El más poderoso La cabina donde mandan las perras Hablo de Iván Hablo de Porfi Hablo de Ensecro Pero el mero líder El famoso Abesas Pero que se mantive la banda Al estilo Y ahora si Que se mantive la banda papá Esa es la nueva herencia Con el grito de guerra Al estilo Al estilo Al estilo Buena pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar La vida poderosa Ya va a gritar Vuelva 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 Sabazo Y como somos iba Y como somos piojo Que baile El piojo 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 Hasta libre escuela Siempre con papá Pa' 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 El maestro Sabazo Ey Y como somos iba Toda la mamá Toda la mamá Toda la mamá Toda la mamá Que baile La fuerza Volar Fuerza Volar Vuelve Pon volar Tres sesenta y bebé Bebé Con papá ¡Woo! Pon, 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 pon. Saboso. ¡Ah, que chulo amante! Esta noche. No pensaba ni tampoco imaginábamos. Esta noche estaríamos de regreso. ¡Con famoso! Ya llegaron sí señor. Los amazos Pitbull. La pesca. Patibeth y la Marlene. ¡Ariana Lórez! Ese es piquinino burra. Tú se quien echaráles el zorullo. Lechero, Yico y el Chijera Panquecito Todas las chicas Looney Tunes Y los Pitbull Quítame el vago mamacita Quítame el vago mamacita Las dos Y ahora sí Quiero que se motive mi fuerza polar Que se motive mi zona azul Anti-Diablos Forever Poderoso Plus Todos los osos polares Ese Gasper Al estilo Al estilo hueva Pero que se motive Con la forma arriba si eres poderoso Con la forma arriba si eres poderoso Hueca, hueca, hueca Sabloso Sabloso Ya llegaron primos más Lleguen machopitas La señora Carmen Y sus dos amores Divina Y usted Toda la mandota Y Dios es el Miguel Siempre con papá Vamos Somos el maestro El maestro Esta noche Jaime Guzmán Te apoyamos un resto Ese machistón de los maestros sonrilleros Sí Contigo Poderoso El maestro Blue Papa Eh 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 El poderoso El movimiento De ver Son los del famoso Internacional Y mierda Todos los malditos Los malditos Cuerpos 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 No viene pa cigarros Que baile El viejo El diablo No viene pa' Pumbu Jazz Toda la maqueta De grajoles Por el de los acritos De guerra Que ver Sabazón Échale a Sabazón ¡Woo! Esta noche Arriba el fantasma Pero arriba de un palote Llegó el famoso Su mero patrote ¡Ay! Que se motive Toda la banda dirigirá La mano de Sacramento Para el Charlie Ese famoso Angelito Lo de la banda Para el todo El abandoso Y el famoso Pero muy famoso Caico Lo desconocido Del sabor Hasta libres Puebla Y me queda El brandon papá Pero que se motive Ese brandon poderoso Coge el rito El rito de guerra Puro pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar Cuadrida poderosa Ya va a gritar ¡Woo! 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 El famoso El famoso El famoso El famoso Y cada vez desconocido El sabor Al famoso Y como se motiva El chicho, 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 chicho Vale ya Y son literarios Con pastar ¡Woo! ¡Woo! Porque muchas nos critican Y pocos nos apoyan Pero igual que tú Seguida vas a hacer historia Poderoso Plus Poderoso Plus Es guapo Y viene pa' chiquito Es calle Es pa' hecho Es pierna Esta noche ¿Con quién? Ya llegaron Los del panandito Antico de corazón El más poderoso